¡Hola! ¿Cómo están? Yo de nuevo desde nuestra biblioteca con todos nuestros cuentos. Pero he seleccionado uno súper especial porque es de amor. Se trata de El ladrón de las estrellas. ¿El ladrón de estrellas? Y es un cuento que se trata sobre el amor. Vamos a ver de qué se trata y quién se enamora de quién. ¿Sí? ¡Vengan a leerlo! El ladrón de estrellas de Begoña y Barrolau. Jaime tenía una gran amiga que se llamaba Claudia a la que intentaba demostrar cuánto quería y siempre que estaban juntos le hacía la misma promesa. Claudia, cuando sea mayor me casaré contigo. Y Claudia siempre le preguntaba lo mismo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por mí? Y Jaime le contestaba. Haría cualquier cosa. Pero no se le ocurría nada que pudiera dejar con la boca abierta a su amiga, a su querida amiga. Un día después de pensar y pensar se le ocurrió una idea y cuando ella le hizo la pregunta de siempre Jaime le dijo Si quieres, te regalo la luna. ¿Te gustaría tenerla? Se imaginaba que Claudia se quedaría maravillada pero ella se rió de él porque sabía que era un regalo imposible. Sin embargo, Jaime la quería tanto que esa misma noche subió en un globo gigantesco hasta la luna para pedirle que aceptara bajar con él a la tierra y convertirse en un regalo para Claudia. La luna, después de escucharle, le dijo ¿Cómo se te ha ocurrido, muchacho? Debes querer mucho a tu amiga. Pero, ¿no crees que has ido demasiado lejos? ¿Te imaginas lo que diría el sol si me marcho? Él no va a consentir que me vaya. Me quiere mucho y entre los dos nos turnamos para cuidar la tierra. Jaime empezó a darse cuenta de que su plan era muy complicado. Además, ¿sabes lo que le ocurre? Le ocurriría si me fuera. La noche se quedaría siempre a oscuras. Las estrellas se sentirían muy solas y el mar no me lo perdonaría ya que soy la responsable de hacer que suban y bajen las mareas. Jaime bajó a la tierra. Muy contrariado. Había hecho una promesa a Claudia y ahora no podía cumplirla. ¿Qué pensaría de él? Al día siguiente, cuando se encontró con ella, le contó toda la verdad. Su conversación con la luna y las razones por las que no podía regalársela. Pero mientras hablaba, se le ocurrió otra idea. Claudia, en lugar de la luna, ¿puedo regalarte una estrella? Claudia sonrió sorprendida y emocionada porque a ella le encantaba contemplar las estrellas por la noche y le contestó, Está bien, pero para demostrar que me quieres, me regalarás una estrella cada semana. Jaime aceptó encantado y pensó que no pasaría nada por coger unas cuantas estrellas ya que había millones de ellas. Así que esa noche subió al cielo en un enorme globo para traerse una y al bajar a la tierra se la dejó a Claudia en el jardín. Con tanta luz, Claudia se despertó y vio a la estrella en un árbol. Jaime había cumplido su promesa. Eso le demostraba cuánto la quería. Desde entonces, cada semana encontraba una nueva estrella en su jardín. Claudia estaba feliz. Hasta que una noche, cuando Jaime subió por otra estrella, se encontró con algo que no esperaba. Un personaje enorme y luminoso apareció de repente y le dijo, ¿Qué haces tú por aquí? Jaime sintió miedo y con voz temblorosa contestó, Vengo a coger una estrella para regalársela a mi amiga Claudia y demostrarle que la quiero. ¿Acaso crees que regalándole estrellas va a quererte más? Jaime no sabía qué responder y le preguntó, ¿Y tú quién eres? Yo soy el jardinero del cielo. Soy el encargado de cuidar a las estrellas desde que nacen hasta que se apagan. Me encargo de que brillen y alumbren por la noche y de que cada una ocupe el lugar que le corresponde. Últimamente estoy preocupado porque algunas estrellas han desaparecido. ¿No sabrás tú por casualidad dónde pueden estar? Jaime sintiéndose descubierto bajó la mirada y le dijo, Este, yo le prometí a Claudia que le regalaría la luna pero no pudo ser porque echó la luna y tiene mucho trabajo. Entonces le prometí una estrella de regalo cada semana. Como hay tantas pensé que no pasaría nada y que nadie las echaría de menos. Así que tú eres el que robó mi estrella. Le dijo enfadado el jardinero del cielo. ¿Y dónde están ahora? Están en casa de Claudia. Ella las cuida muy bien, las tiene en su jardín para que vean a sus compañeras por la noche. El jardinero del cielo le contó a Jaime que cada estrella tiene su nombre y pertenece a una familia. Por eso, si desaparecen, sus familiares están tristes y lloran mientras recorren el cielo buscándolas. A su paso dejan un rastro de luz con sus lágrimas. En la tierra se las llama estrellas fugaces porque sus habitantes no saben que las estrellas también lloran. Jaime se quedó callado y pensativo mientras tomaba la decisión de devolverlas. Pero, ¿qué pensaría Claudia? El jardinero comprendió lo que pasaba y le dijo, Jaime, dentro de tu corazón hay millones de estrellas. No necesitas venir al cielo a robarla. ¿Cómo puede ser? En mi corazón no caben ni una sola estrella. Son mucho más pequeñas pero brillan más que las del cielo. Cada vez que sonrías regalas una estrella. Cada beso que das, cada palabra cariñosa, cada, por favor, cada gesto de amistad es una estrella que regalas y que hace muy feliz a quien la recibe. Cuando Jaime bajó a la tierra le contó a Claudia todo lo que había dicho el jardinero del cielo. Creyó que se enfadaría con él al no poder regalarle más estrellas pero se extrañó mucho cuando la vio triste pensando en la familia de las estrellas que tenía en su jardín. Entonces le dio un beso a su amiga y le dijo, Claudia, este beso es una estrella para ti. Ella se puso colorada y se rió y le devolvió el beso. Jaime, este beso es una estrella para ti. Jaime se puso todavía más colorado que Claudia. Esa misma noche los dos se fueron al cielo devolver las estrellas y pedir disculpas por haberlas robado. A partir de entonces los dos amigos crecieron felices coleccionando cada día estrellas en sus corazones y contemplando cada noche el cielo iluminado mientras pensaban cuánto trabajo tendría el jardinero del cielo. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¿Les gustó? ¡Qué lindo! ¿Cierto? Él quería tanto a su amiga y quería demostrárselo que se comenzó a robar las estrellas pero en realidad las estrellas siempre están dentro de uno y podemos regalar la estrella a todas las personas que nos requeremos. Ahora vamos a revisar la actividad que viene con este cuento y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Este libro está autografiado por la escritora Begoña Ibarrola quien me lo sospechó en una conferencia de SM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!